Hola, pues tenemos aún posado más. Yo no me imaginaba que podía haber tanto... Bueno, posado no, es una posada. Una posada en Guadalajara. Yo es que no me imaginaba que podía haber tanta gente, tanta gente en Guadalajara viviendo, que venga de otros sitios y tan curiosa además, ¿eh? Y de tan... sitios tan... que vienen de sitios rarísimos, o sea, increíble, vamos. Bueno, pues esta tarde tenemos aquí a Mercedes. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Bien, salgo de aquí. ¿Cuál es el sitio del que vienes, el último lugar donde has vivido? Bueno, el último lugar ha sido Nueva York, antes de venir a Guadalajara. Vale, igualito. Nueva York. Un poco diferente. Sí, creo que van a poner un autobús directo en Nueva York, Guadalajara. En el Shuttle, sí, ¿no? Ya, dentro de nada. Bueno, Nueva York, Filipinas, unos cuantos sitios, vamos, o sea... Pero de todos los sitios en los que has vivido, ¿te sientes de alguno en concreto? ¿Te sientes procedente de algún lugar geográfico? El tema es que, bueno, yo, por ejemplo, nací en Filipinas, ¿no? Mi padre era español y mi madre filipina. Y yo viví en Filipinas hasta los 21 años. Entonces, en esa época, cuando era pequeña, lo que conocía era Filipinas. Yo conocí parte de la familia de mi padre solamente los veranos cuando venimos a España a visitar a mi abuela y a los primos. Pero después ya cuando terminé los estudios y pensé en irme a Nueva York para buscar trabajo. Y más que nada era para independizarme un poquito. Porque Filipinas, como que seguimos debajo de los españoles por 200 años, ¿no? Y eso aparte de que... No, entonces... Pero estabais endelastados ahí, ¿no? No, no, no. Estábamos como colonizados por España. Sí, sí, debajo, debajo. Que sí, que sí, que está ahí mucho. Entonces, que la cultura... Hay muchos aspectos de la cultura y que es muy español. Incluso lo que tienes, por ejemplo, la familia está muy bonita. Pero eso también te da una seguridad de que... Tú piensas, por ejemplo, yo a esa edad yo pensé Si mi familia no está, es que no sabía yo vivir sola. Es una cosa que te acostumbras a estar tan protegida que cuando ya toca estar sola o ser independiente a mí no sería capaz de hacerlo. Entonces, me planteé ir a Nueva York con una amiga de la universidad y en principio era para buscar un trabajo que en ese momento era para trabajar en la ONU que era mi sueño, porque terminé... Estaba estudiando ciencias políticas y era como mi sueño. Pero al final era... Tenía dos motivos, ¿no? Entre perezarme, independizarme y después... Volar, claro, volar. Sí. El motivo era, uno era volar, encontrar trabajo, un rinconcito o algo. Bueno, hablando de rincones, por ejemplo, es un tema de cambiar, por ejemplo, el ritmo de vida, ¿no? De Nueva York y venir a España, o aquí en Guadalajara en concreto. Creo que es una cosa que me ha venido muy bien, porque llevaba 13 años viviendo en Nueva York y estaba trabajando en un sector bastante estresante. El trabajo es muy dinámico, pero no sigue siendo un estrés que tienes. Y creo que viviendo allí también es el ritmo de vida que llevas. Entonces, al tener la oportunidad de venir a Guadalajara en concreto, eso me ha aportado un cambio que creo que me necesitaba también. Estaba viviendo en casa de mi madre, en Torrejón del Rey, y trabajaba en Wall Street aquí como profesora. Lo bueno que tenía era, yo, por ejemplo, empezaba a trabajar como las 2 y 20 de la tarde. Me tiraba toda la mañana haciendo cosas en el jardín de la casa de mi madre, cosas que me encantaban, y por la tarde venía a dar clases. Me delineaba como las 9 y media de la noche, y tenía que coger el autobús, el último autobús, que iba a volver al pueblo, a las 10. Y siempre me ponía las zapatillas para correr desde la línea de Castilla, bajando la cuesta, para llegar a tiempo al autobús. Y creo que muchas veces la gente decía, y está loca con sus zapatillas de deporte, corriendo. Toda esta cuesta, todos los días. ¿Tienes un lugar favorito? Ahora mismo, por ejemplo, he descubierto esta semana que estoy de vacaciones, el Rincón Dento. El Rincón Dento. Sí, que estoy allí todos los días por la tarde. Esto parece publicidad, ¿eh? No, no, es que es un tema que la verdad es que es de las primeras vacaciones que he cogido en cuatro años en que no me he ido a ningún sitio. Y creo que es algo necesario también porque es para mí. Bueno, ¿qué tiene Guadalajara que no tenga Nueva York? La gente. ¿La gente? La gente, bueno, la gente que he conocido son gente muy natural y más después de haberme involucrado en temas de voluntariado, por ejemplo, que hice hace, bueno, en marzo. Creo que eso es la cosa que más me ha aportado mucho, ¿no? Me ha aportado muchísimo en decidir o acertar de que he hecho la, he tomado la decisión correcta de venir a España. ¿Son guapos los salcarreños? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y las salcarreñas? También son guapas. A eso me refiero. Son guapas, sí. ¿Por dentro? Sí, sí. ¿Esta etapa la das ya por cerrada? ¿Piensas cambiar o todavía queda abierta? No, de momento estoy a gusto. Igual creo que la gente va creciendo, ¿no? Es un tema que no puedes evitar y vas a ver de momento de lo que yo ya he aprendido y estoy y voy descubriendo, creo que me quedo. ¿Te consideras de miel o de azúcar? De miel. De miel. Uy, uy, uy. Te vamos a dar el carné de alcarreña, pero ya, ¿eh? Pero ya. Y estos salcarreños que son así tan guapos, ¿se dejan tocar? Pues si lo comparas con los filipinos, por ejemplo, creo que sí. ¿Sí? Pues es tema más del oriente y esto. Que si la gente te deja aproximarse, vamos, lo que te quiero decir. Sí, sí. Sí. Eso es un tema que creo que teniendo la influencia de haber crecido en Asia y esta cultura, creo que es una cosa que hace mucha falta, porque la gente reprime mucho sus sentimientos allí y no se puede expresar mucho. Pues muy bien, muy bien, Mercedes, me encanta lo que has contado y nada, nos veremos próximamente. Muchas gracias. Gracias por estar por aquí. Y hasta otro día. Gracias. Chao, chao. Chao.